Hola muchachas, hoy les propongo este maquillaje que a mí me encanta Es que ustedes saben que a mí me matan los rosados Y en este maquillaje la importancia la van a tener los labios Este labial tiene un color fantástico y nada más que me lo puse me dije Tengo que hacer un videíto, tutorial donde lo utilice para enseñárselo a las amiguitas mías de YouTube Porque además cuesta poquito, es de la marca Maybelline Es el 140 Fuchsia Fever Y de verdad que tiene un nombre perfecto porque es una fiebre este crayón En los ojos, súper sencillo, un simple delineado Bueno, ustedes van a ver en el tutorial ¡Las dejo con el tutorial! Lo primero que hice fue tomar esta sombrita de L'Oreal Que ya les he hablado de ellas en otros videos porque de verdad que me gusta mucho, mucho Y esta en específico tiene un acabado mate Por lo tanto te va a uniformar perfectamente el color del párpado dándole una apariencia sana Después voy a tomar este delineador en gel que es mi delineador preferido Que es de la marca Maybelline y voy a utilizar hoy este pincelito porque era el único que me faltaba por probar De esta marca Real Technique, me encantan estas brochas Pero si ustedes están empezando ahora a delinear, si no tienen mucha práctica Les recuerdo que el pincel con el que más fácil se hace el delineado es el pincel angulado Que es este Ven que tiene un corte diagonal Y es el pincel con el que más fácil se hace el delineado porque apoyándolo simplemente Él solo va a realizar el rabito Incluso para realizar el resto de la línea es más fácil este porque lo vas apoyando Tan, 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 tan Y la vas haciendo Mientras que con este otro tienes que tener más manualidad Este sería un delineado digamos un poquito dramático Porque los rabitos se alargan bastante hacia afuera, ven que quedan bien larguitos Entonces lo que voy a hacer ahora es que con un algodoncito los voy a corregir y los voy a hacer más corticos Para complacer a aquellas muchachas que prefieren digamos un delineado un poquito más tranquilo Más sobrio Y de esta forma también quiero demostrarles que si nos equivocamos es muy fácil arreglarlo Cogemos un pedacito de algodón y quitamos el rabito y lo volvemos a hacer Quitamos el rabito y lo volvemos a hacer hasta que no salga bien Así que no tengan miedo Lo importante es probar y practicar bastante Voy a rizar las pestañas y colocar máscara de pestañas abundante Porque cuando hacemos este delineado así intenso en el ojo las pestañas también tienen que resaltar Para iluminar el ángulo interno del ojo voy a utilizar un lápiz que tiene como unos glittercitos dentro Pero ustedes pueden utilizar también una sombrita, brillosita, lo que ustedes tengan Y ese mismo lápiz lo voy a colocar en la línea de agua Después por supuesto otra cosa que tenemos que resaltar son las cejas Y para eso voy a tomar un lápizito, esta vez sí me los voy a retocar con un lápiz Es un lápiz marrón y me le voy dando forma a la ceja al mismo tiempo que le intensifico para enmarcar el ojo Para realizar el contouring voy a utilizar hoy un blush, es decir un rubor de esta paleta de Costal Scents Es más bien un color piel, lo que tiene su tono rosado Y después en el centro de los pómulos sí voy a colocar un blush rosado bien encendido porque los pómulos tienen que resaltar Porque después cuando coloquemos este labial tan 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 llamativo Si no intensificamos también los pómulos pues lucimos demasiado pálidas Para iluminar voy a utilizar la sombrita de L'Oreal Esta sombrita es motivoso, me encanta por eso Porque además de que queda lindísima en el pápado también ilumina de forma fantástica Y ahora vamos a pasar a la parte más divertida que es colocar el labial fucsia Me encanta este color Bueno y este sería nuestro resultado final Las invito a osar Yo tampoco me ponía este tipo de labiales antes porque me avergonzaba Poquito a poco van oscureciendo hasta que adapten la vista a verse con estos labios así oscuros Y ustedes van a ver que cuando se hayan adaptado incluso se van a ver bonitas Les va a encantar y maquillarse va a resultar incluso más entretenido Bueno esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el maquillaje Si es así dale like porque es la forma que yo tengo de saberlo y además eso me incentiva Si no te has suscrito al canal suscríbete para que no te pierdas ningún videito de los que voy subiendo Y además decidimos todos juntos en Facebook que el mejor día para ustedes iba a ser el viernes Así que a partir de ahora todos los viernes las espero y los espero aquí, aquí, aquí Si puedo algún que otro miércoles también les subiré algún que otro videito Tal vez no sé conversacional donde hablemos un ratico Ya veremos qué ideas se me ocurren Si tú tienes alguna idea déjamela dicho Déjamela dicho Bueno escríbemela en un comentario debajo de este video si me ayudas No sé por ejemplo el miércoles que viene de qué quieres que sea el video Pudiera ser un videoblog o un video donde hablemos de música O donde hablemos de película En fin lo que ustedes quieran porque yo los videitos los hago para ustedes Bueno ya les mando un besito y nos vemos en el próximo video Chao